Vamos a darle la bienvenida a mi queridísimo Flaqui Guapo, el crecimiento de Cancún. Flaqui Guapo, andas por allá, qué gusto saludarte, bienvenido. Fernanda, me da mucho gusto estar contigo en esta mañana a través de ¿Qué tal, Fernanda? Hoy estoy transmitiendo contigo desde la carretera entre Playa del Carmen y Cancún, específico hacia el aeropuerto, que es el lugar en donde obviamente voy a salir en un rato más. Vine y me encontré a conocidos tuyos, me encontré a Carlos Fernández, que te manda un gran saludo. Dice, soy cómplice de Fernanda en varias cosas. Dije, cómplice, ay, en estos tiempos donde las mujeres se vuelven cómplices de los hombres, en cosas como vamos a comprar y vamos a comprar un terreno y luego yo te presto y le pude con la casa y nos llevamos a nuestros hijos a Atlanta, ya no sé ni qué pensar. Pero sí me queda muy claro que mucha gente nos está escuchando en esta mañana a través del 97, aquí en toda esta zona de la Riviera Maya, en toda esta zona en donde se escucha imagen. Estuve en la inauguración del Marlene Coffee. A ver, Marlene Coffee. Es el lugar en donde los hijos de Bob Marley, específicamente Rohan Marley, decidió poner el primer café aquí en la Riviera Maya, en México. Un café que traen directamente desde Etiopía, de donde dicen que fue donde surgió el café, en donde hay un grano exquisito a partir de las propiedades del suelo y es el que se puede dar aquí. En una zona del país en donde el metro cuadrado es carísimo y tiene que ver esto con las posibilidades de crecimiento. La manera en la cual se espera que el crecimiento turístico en Playa del Carmen, en Tulum, en Bacalar y yéndose hacia Cancún, por supuesto, tenga un crecimiento exponencial en la próxima década, en los próximos 20 años. O sea, pensando de aquí a el 2038. Yo no sé si en el 2038 tú y yo sigamos al aire, pero podemos seguir juntos y poder venir a ver cómo se mecen las palmeras con la brisa del Caribe. Y entonces, si fuera así, pues tendríamos que ver que lugares como este son tan caros como puede ser Dubái o Catar. Y lo tenemos en México. Y tenemos la posibilidad de que haya inversionistas y de que haya gente que quiera, a partir de sus ideas y de su ímpetu, poder ayudar a la economía. Miren, mucha gente me decía hoy en la mañana, Fernanda, sobre la corrupción que hay alrededor y la falta de servicios. Sí, pero si hoy en día no se hace esta inversión por parte de, primero de los empresarios y luego del gobierno, pues nos vamos a quedar sin esos servicios. Y no solo es para la zona hotelera, sino también para los que viven aquí, que son cientos, miles de personas que se dedican a la actividad turística. Mira, no más para la gente que me escuche en Cancún, piensen y dense una vuelta, que luego no lo hacemos como turistas, a las cinco de la mañana por el bulebar Cuculcán. Y entonces vamos a ver cómo los camiones de transporte público están llenos, llenos de gente que va a sus trabajos de servicio en los distintos hoteles. ¿Qué tendría que hacer el siguiente paso? Pues dar mejor transporte público. Un transporte público que sea eficiente, que llegue a tiempo, que tenga un buen aire acondicionado, que no sea tan caro, que a partir del pago de impuestos se logre eso. Y solo se va a hacer si se hace una mejor infraestructura y, por supuesto, crecen los hoteles. Eso solo en el transporte. También tiene que pasar con los servicios de agua, con los servicios de limpieza, entre muchas otras cosas más. Y por eso, venir y ver que hay empresarios y que hay ideas como este café, que para muchos puede ser una cosa anecdótica. Para mí, por lo pronto, no. O sea, que haya alguien como el hijo de Bob Marley que diga, creo que en México podemos poner nuestro siguiente café, además nuestro siguiente establecimiento, después de que han vendido el café de la marca Marley desde hace mucho tiempo, pensando en que los ideales de Bob Marley se mantengan como en esto, como en algunas otras cosas y que tengan que ver con esta ímpetu de dar. Y creo que eso es una palabra clave. Cómo aprendemos a dar mucho más. Y ese dar mucho más, no solo a nivel económico, sino dar mucho más también a nivel de discurso. Espero que esto que yo estoy platicando contigo en estos micrófonos fuera también accionado por los políticos dentro de los próximos tiempos. Pero, como te digo, eso fue el día de hoy aquí en Playa del Carmen, en esta zona del Caribe mexicano. Pero, más allá de esto, quería platicar contigo que hoy en la mañana Comcast dio a conocer que está haciendo una apuesta para comprar Sky News y todo lo que tenga que ver con Sky. No el Sky que nosotros conocemos, pero sí. Recuerden ustedes que Sky es una marca de Rupert Murdoch, de este millonario que, entre otras cosas, tiene todavía el canal de televisión Fox, el canal de noticias de Fox, Fox News, en donde sale Sean Hannity, y donde está el famoso programa Fox & Friends, que es el programa de televisión más visto por Donald Trump. Ese y el de la juez Janine Pirro. No hay nada peor que ese programa. Si un sábado en la noche ustedes están deprimidos, no vean Janine Pirro. Es contraproducente. Y también, obviamente, son dueños de Wall Street Journal. O sea, es un hombre que, además de esto, tiene muchos periódicos en todas partes del mundo, por supuesto en Inglaterra y en Australia, de donde es. Pero, además, Rupert Murdoch es dueño de una compañía de televisión por cable que se llama Sky y tiene un canal de televisión que se llama Sky News. Ha comenzado a desinvertir Rupert Murdoch. Y esto tiene que ver también con una guerra de sus hijos, de James y Lackland. Y uno de ellos dos se va a quedar con todo. Y lo que él quiere es desinvertir en ciertas propiedades para que solo uno de sus hijos se quede con esa parte y el otro pueda conseguir otro tipo de estatus dentro de las empresas en donde están comprando estos activos. A ver, me explico. Como ustedes saben, como sabes, Fernanda, el señor Murdoch vendió o está en el proceso de venta de Fox, del estudio de cine Fox y todas las propiedades a Disney. El chiste es que lo que quieren es que llegue un momento en donde Disney le dé una silla dentro del consejo de administración a uno de los hijos de Rupert Murdoch y que cuando se retire el presidente de Disney haya la posibilidad que el hijo de Murdoch se convierta en presidente de la empresa porque Murdoch sería uno de los principales accionistas. Además, no está nada mal pensado. Uno de tus hijos se queda con el brazo informativo y el otro podría quedarse con el brazo de entretenimiento o con el brazo de distribución a través del cable o el on demand. No está nada mal pensado. Y así no se pelean el trono, sino que lo expanden. Y lo expanden además a niveles que nunca nadie hubiera pensado. ¿Por qué nadie hubiera pensado que la compañía de Disney pudiera llegar a ser presidida por un Murdoch? Y puede pasar. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que suceda en los próximos días con estas aperturas de adquisiciones y estas noticias de fusiones que se están dando con la familia Murdoch. Por lo pronto, desde este lugar en donde el sol está pegando con todo, yo te mando un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Qué buen carreterazo de mi flaqui guapo, eh! ¡Qué ni qué! Por allá en Playa del Carmen, transmitiendo un programa especial para RMX.